Vamos a presentar este mix en ausencia del Tiro Conductor, un mix de Pink Pineda. Vamos a presentar este mix en ausencia del Tiro Conductor, un mix de Pink Pineda. Vamos a presentar este mix en ausencia del Tiro Conductor, un mix de Pink Pineda. Vamos a presentar este mix en ausencia del Tiro Conductor, un mix de Pink Pineda. Ay, sabete y dile tú, que venga, yo le doy mi lugar, que recoja tu mesa, que lave tu ropa, todas mis herras, que venga, que se juegue por ti, que no ver si es capaz de darte las cosas que yo te di, a esa, a esa, ay, sabete y dile tú. Ok, yo blancho, que venga, yo blancho, ya, 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 yo blancho, castelo. ¡Eso es una mentira! No pensaba, no creía que me iba a enamorar de ella. ¡Sale, maldado! ¿Qué me has dado vos? ¿Qué te crees, Monki? ¿Qué estás haciendo? Todo te lo daba yo, creí que... Que el tuyo... ¡Sale, maldado! Yo voy a poner mini bien corta para que se vay. ¡Cochina! ¿Estás ahí derribles de onda si cuando te conocí tenía ahí capas en la ceja? ¡Me callaste! 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 ¡Me dijeron que no me querías! Montserrat Bustamante y Leandro Martínez. Pimpinela.